Hola cocineros y compañía, ¿cómo les va? Hoy les propongo que conozcamos un poquito más acerca de un ingrediente infaltable en toda cocina. Sí, porque todos en algún rincón de la heladera o de la alacena siempre tenemos una papa. Este ingrediente es salvador, nos salva cualquier comida, podemos usar como entrada, como acompañamiento o incluso como un plato principal. Presta mucha atención a ver de qué hablamos cuando hablamos de la papa. La historia de la papa. La papa es un tubérculo lo que significa que aunque crece bajo la tierra no es una raíz sino un tallo subterráneo. Su cultivo es muy fácil, solo basta sembrar una papa para que crezca una nueva planta. La papa es originaria de Sudamérica, allí era recolectada por los antiguos pobladores americanos de la zona de Perú y Bolivia desde hace ya más de 8.000 años. El término papa deriva del quichua y significa recoger. Era un elemento muy importante para las culturas andinas, que además de usarla como alimento, la utilizaban como medicamento. patatas. Los incas y los mapuches cultivaban gran variedad de papas. Existen actualmente 5.000 variedades de papas diferentes. Durante la época de la conquista los españoles probaron las papas y decidieron llamarlas patatas para no ofender a los papas católicos. Fueron ellos quienes las llevaron a España como una curiosidad gastronómica. En menos de un siglo la papa se popularizó en Europa, convirtiéndose en la base alimenticia de Italia, Alemania, Polonia y Rusia. Mientras que en Francia María Antonieta convirtió sus flores en el adorno favorito para su pelo y vestidos, aunque no tardó mucho tiempo en convertirse en el plato estrella de los banquetes de la nobleza. A partir del siglo XVIII, luego de la guerra de los 30 años que azotó a toda Europa, la papa comenzó a cultivarse masivamente para matar el hambre. Grandes ejércitos como el de Napoleón Bonaparte pudieron combatir y sobrevivir gracias al consumo de este alimento que hoy brilla en la gastronomía mundial. Al ser uno de los alimentos más consumidos mundialmente, en 1995 la NASA incluyó un micro cultivo de papas en la nave espacial Columbia, convirtiendo a la papa en el primer cultivo de la historia que creció con éxito en el espacio. No lo puedo creer. Cuántas cosas que no sabía sobre la papa. Prácticamente podemos decir que la papa es el superhéroe de la comida. No sabía que había salvado a tanta gente, ni mucho menos que había viajado al espacio. Ahora que aprendimos todo esto, vamos a ponerlo en práctica en el cuadernillo. Mirá las veces que necesites este video y recordá que este es un ingrediente que lo usamos siempre. Así que pensá en todas las veces que lo utilizamos en la cocina del taller o en la cocina de casa, que eso nos va a ayudar a responder las preguntas. Les mando un beso grande y nos estamos viendo la próxima seguramente con una nueva receta.